Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este miércoles de la tercera semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás con nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban Estére, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos una vez más esta escena impresionante de la Anunciación. Dios, siempre fiel a sus promesas, a través del ángel Gabriel, hace saber a María, que es la escogida para traer el Salvador al mundo. Tal como el Señor suele actuar, el acontecimiento más grandioso para la historia de la humanidad, el Creador y Señor de todas las cosas, se hace hombre como nosotros. Pasa de la manera más sencilla. Una chica joven, en un pueblo pequeño de Galilea, sin espectáculo. El modo en sí es sencillo. El acontecimiento es inmenso, es asombroso, como son también las virtudes de la Virgen María. la llena de gracia. El Señor está con ella, humilde, sencilla, disponible ante la voluntad de Dios, generosa. Dios tiene sus planes para ellas, como para ti y para mí. Pero Él espera la cooperación libre y amorosa de cada uno de nosotros para llevarlos a términos. María nos da ejemplo de ello. Por eso dice, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No es tan solo un sí al mensaje del ángel, es un ponerse en todo en las manos del Padre Dios, un abandonarse confiadamente a su providencia entrañable, un decir sí a dejar hacer al Señor ahora y en todas las circunstancias de la vida. De la respuesta de María, así como de nuestra respuesta a lo que Dios nos pide, escribe San José María. No lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Nos estamos preparando para celebrar la fiesta de la Navidad. La mejor manera de hacerlo es permanecer cerca de María, contemplando su vida y procurando imitar sus virtudes para poder acoger al Señor con un corazón bien dispuesto. ¿Qué espera Dios de mí ahora, hoy, en mi trabajo, con mi familia, con aquellas personas con las que me relaciono? Son situaciones pequeñas de cada día, pero depende, depende mucho de la respuesta que demos. mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio, y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima.